Hoy contamos con César Planel, portavoz de Revuelta. Los jóvenes españoles hemos crecido en el país del no se puede. Nos dijeron que no se puede cambiar el sistema de las autonomías. Nos dijeron que no se puede revertir la crisis demográfica, aspirar a una España soberana o ganar la batalla contra el separatismo. Hemos visto resignados como un gobierno sostenido por las minorías separatistas pasaba por alto y blanqueaba un golpe de Estado en Cataluña mientras permitía que sus calles se convirtieran en el paraíso europeo de la delincuencia multicultural e izquierdista. Nos dijeron que no había camino a la victoria para los patriotas. Que España es de una forma en que no se puede cambiar. Pero se olvidaron de nosotros, de los jóvenes, que no solo tenemos la oportunidad, sino también la responsabilidad de plantar cara y organizar una gran revuelta juvenil para recuperar España. Así que, en la medida de lo posible, si puedes cambiar las cosas, hazlo. Nunca dejes de estar orgulloso de lo que eres, de los principios que defiendes. Lleva tus valores como una insignia de honor y movilízate, la izquierda estará igualmente movilizada. Ya sabemos que competir contra su monstruo mediático, el de la izquierda progresista y separatista, regado con cientos de millones de euros, es complicado. Es difícil enfrentarse a aquellos que con mentiras reescriben la historia de España y utilizan las distintas culturas españolas para enfrentarnos. Es difícil enfrentarse cada día a la presión social que unos pocos sujetos ideológicos ejercen a diario en colegios y universidades contra el disidente. Pero, patriota, no desesperes porque a lo largo de todo el territorio nacional muchos jóvenes de espíritu ardiente nos estamos organizando para librar sin condiciones esta batalla. ¡Los jóvenes despiertos! ¡Los jóvenes despiertos! Somos muchas las plataformas, sindicatos y asociaciones como la que hoy yo aquí represento, revuelta, las que estamos listas para llevar a la militancia patriota al próximo nivel. Ya no es el momento de exponer el problema, ni de señalar a los culpables. A esos ya les conocemos, ya sabemos quiénes son y cuáles son sus propósitos. Ahora es el momento de una gran llamada a la acción juvenil, a la militancia, con la preocupación de saber que España está comprometida, pero con la alegría, la alegría de saber que somos muchos los que estamos dispuestos. Así, debemos recuperar los valores y principios de cooperación, compañerismo y acción para rutinarnos en una gran marea patriota capaz de tomar las calles, los institutos y las universidades de forma permanente con los separatistas en el gobierno, con la agenda globalista 2030 en marcha y una crisis demográfica y migratoria en pleno apogeo, no tenemos tiempo que perder. Ha llegado la hora de los patriotas. ¡Viva España y muchas gracias! 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 ¡Aferran! 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 Gracias por ver el video